¡Hola! En el video de hoy vamos a estar rompiendo mis pelotitas antiestrés caseras y vamos a tratar de convertirlas en slime. Si llevan siguiendo mis videos desde hace tiempo sabrán que me encanta romper pelotitas antiestrés y convertirlas en slime. Pero algo que nunca había hecho es romper mis pelotitas antiestrés caseras. Y últimamente me ha gustado hacer muchísimo pelotitas antiestrés caseras, de hecho hasta les he subido varios videos de eso. Pero algo malo con las pelotitas antiestrés, las caseras o las compradas es que todas llegan a su fin. Por ejemplo esta la hice para San Valentín y ya vean cómo está. Parece que está a punto de reventar porque el globo con el que está hecho como que se ha ido resecando y bueno eso lo va haciendo más frágil. Esta por ejemplo ya se desinflaron las Orbeez porque le puse unicornios, vean. Y pues los unicornios tienen piquitos y eso hizo que la pelotita antiestrés se rompiera y se le salirá el agua. También vamos a romper algunas pelotitas antiestrés compradas como esta que recientemente les mostré en un video corto. Y es que me causa mucha curiosidad por ver que tienen dentro, pareciera como si tuvieran slime, pero no creo porque se siente como durito. Entonces también vamos a romperlas para ver si al mezclar todo se puede hacer slime. ¿Ustedes creen que logramos hacer slime? Si creen que vamos a hacer slime comenten caritas felices y si creen que no lo vamos a lograr comenten caritas tristes. Estas pelotitas antiestrés son de las más nuevas que tengo pero me salieron un poco defectuosas porque ya se están rompiendo, miren como esta. Vamos a comenzar rompiendo esta que hicimos en navidad, comenten si ustedes vieron este video. Si mal no recuerdo esta está hecha con nieve y tiene como un mochi adentro de arbolito de navidad, así miren aquí se ve. Esta es la que más miedo me da a apretar porque se siente como que está a punto de explotar. Ya me ha pasado que he hecho pelotitas antiestrés y solitas se rompen y nada más después encuentro todo el relleno alrededor y la pelotita desinflada. Y bueno, ustedes me dijeron que al romperlas no las apretara para que no salte, así que eso vamos a hacer. Pero igual ustedes comenten si quieren que sigamos apretándolas o que ya no las apriete para un próximo video. Ok, esta salió súper fácil. Efectivamente lo de adentro era nieve con un montón de diamantina. Esta era de mis favoritas, pero bueno, ya tenía que desbaratarla. Díganme si quieren que hagamos un video de haciendo puras pelotitas antiestrés. Y ya después hacemos otro rompiéndolas. Esta es la figura que les digo que tenía adentro. Es como un mochi. Y pues sí es nieve, pero ya no parece nieve, ya más bien parece como gel. Ahora vamos a romper la de San Valentín, que también ya vean cómo está. Este recuerdo que la hice con slime, pero intenté mezclar el slime ya que estaba dentro de la pelotita con todos los materiales e ingredientes que le puse y fue un desastre. Vean, se separaron las pelotitas, los corazones. Esta no es de mis favoritas, así que bueno, la vamos a romper. La parte buena es que estos brochecitos los puedo aprovechar para hacer después más pelotitas antiestrés. Vean este slime. ¡Oh! Todavía está bien el slime. No se ha endurecido, qué bien. Vean qué bonito me quedó. Recuerdo que esta pelotita la hice con slime transparente, colorante, corazoncitos y bolitas, pero todo quería yo que se mezclara adentro de la pelotita y pues fue imposible. Me costó mucho trabajo mezclarla. Ya está endureciendo un poco el slime. Vamos a ponerlo por acá. Ahora, ¿cuál abriremos? No todas estas pelotitas se las he mostrado en video, así que para ustedes también va a ser una sorpresa abrirla. Yo ya no me acuerdo mucho de qué les puse, así que vamos a abrir la siguiente. Esta estoy segura que tiene Orbeez y sí me acuerdo que le puse los unicornios porque pican un poquito al apretarla. A mí me encanta ver cómo saltan las Orbeez cuando rompo las pelotitas, pero a algunos de ustedes no les gusta mucho eso, así que no vamos a apretarla. ¡Ay! Ya se habían desbaratado las Orbeez. ¡Vean qué bonito está esto! ¡Ay! Creo que mi slime va a quedar muy bonito. Al final le vamos a poner activador para ver si logramos hacer slime con lo que había dentro de estas pelotitas. ¡Vamos por la siguiente pelotita! Ahora vamos a abrir esta que es la que más miedo me da porque aún tiene algo de aire. No me acuerdo muy bien qué le puse, pero se alcanza. ¡Ah! Sí, creo que le puse arena con diamantina dorada y unos copitos de nieve. Se ve muy bonito lo de adentro, pero le quedó algo de aire. Entonces al romperla esta va a explotar como un globo normal. Y a mí me dan mucho miedo los globos, no sé por qué. ¡Ay! ¿Ven qué bonita se ve? Y bueno, ya. Vamos a romperla. Ok, no explotó como yo esperaba. Vean lo de adentro. ¡Está súper bonito! Creo que en la cámara no se ve tan bonito como en persona, pero se nota muchísimo la diamantina. ¡Ah! Ya me acordé. No, no es adentro cinética. Son unas cositas que yo tengo que se mueven muchísimo. Creo que se llama foam o algo así. Vean qué bonito se ven los copitos de nieve dorados y la diamantina dorada. Esto está muy bonito, pero definitivamente no funciona para relleno de pelotita en si estrés porque no se sentía como tan satisfactorio al apretar la pelotita. Ahora vamos a romper una de las que sí les mostré cómo hice. Y esta me gustó mucho porque la hice con pegamento transparente. Yo nunca antes había hecho pelotitas con pegamento y me gustó mucho el resultado, pero desafortunadamente después de un tiempo la diamantina se asienta y entonces ya nada más se ve el pegamento transparente. Creo que sí la volvería a hacer, pero con otra temática. Comenten de qué otras temáticas les gustaría que fuera. Ah, por cierto, esta era de sirena. Ahorita les voy a mostrar lo que tiene de sirena adentro. Vean cómo saltó el pegamento. Esto va a hacer que hagamos slime definitivamente. Ya nada más nos falta el activador y hacemos slime. Ahora vamos a romper esta. Esta es de las que no me gustó tanto cómo quedó. Yo esperaba que se notara más. Tiene nieve artificial amarilla, pero este globo con el que la hice es de los que no son tan transparentes, entonces no se nota mucho lo que tiene adentro. Creo que se hubiera visto más bonita en esos globos que son totalmente transparentes y que son especiales para hacer pelotitas antiestrés. También tiene algunas decoraciones de fimo. Oigan, esta sí la quiero romper así apretándola. Nada más esta la vamos a romper así, se los prometo. Ah, no saltó. Parece como puré de papa, vean. Es puré de papa con un montón de brillitos. Bueno, parece. Esta la hice con nieve artificial, pero le puse demasiada agua, por eso se ve así. Ya tengo los dedos llenos de diamantina, slime, pegamento, estrellitas, tengo de todo. Ahora vamos a romper esta otra que creo que también la hice con pegamento. No estoy muy segura. Ah, vean, las estrellitas se asentaron. Eso es lo que les decía que pasa con el pegamento, que todas las figuritas se van hasta el fondo y se separan del pegamento y pues la pelotita no se ve tan bonita, pero para activarla pues solamente tienes que jugar con ella. Vean qué bonito se ve. Al principio no se veía tan bonito, pero ya que estuvimos mezclando todo, pues ya se notan un montón las estrellitas. Y pues vamos a romperla. Esta se abrió medio raro. Está bien bonito este pegamento azul con un montón de estrellitas. Voy a tratar de quitarle todo el pegamento al globo para poder hacer slime, porque si no nos va a faltar. Creo que tengo demasiadas cosas y muy poquito pegamento. Y vamos a romper la última pelotita antiestrés que me queda. Esta es la más grande. No tengo muchas porque como ya les dije al inicio, se van reventando solas y de repente ya nada más me encuentro el relleno a un lado y la pelotita desinflada. Esta tiene slime, pero es como un slime medio duro. ¡Ah! Ya me acordé. Este slime lo hice cuando estuvimos probando el kit de slime de Sirena y el de Galaxia. ¿Ven qué bonito está? Se ve muy bonito aquí. Aunque sí está algo durita la pelotita, porque pues el slime sí estaba medio duro. ¡Oh! ¡Soltó hasta burbujitas! ¡Ah! Es por las esponjitas. Es esta. ¡No se suelta! ¡Despégate! Está raro porque adentro de la pelotita se sentía como duro, pero ya en mis manos está muy pegajoso el slime. Me encanta el color. Es un morado como con muchos brillitos y como tornasol o algo así. Me encanta. Vamos a ponerlo por acá. Y voy a tratar de quitarle todo el slime que le queda al globo. Quiero que vean cómo va quedando hasta ahorita esta mezcla que se convertirá en slime. Bueno, ya acabamos con mis pelotitas antiestrés caseras. Ahora vamos a romper las que compré. Vamos a empezar con el elote. Esta yo creo que tiene slime. Me encantan estos brillitos de varios tamaños. Se me hacen súper bonitos. ¡Uy! Creo que ya se empezó a tirar. Siento como que está soltando un líquido de alguna parte. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es como silicón frío. Yo ya había roto otra parecida a estas y tenía algo parecido al silicón frío. No se quita. Esto no se quita. Ok. No sé cómo lo voy a echar aquí. Ay, a ver qué pasa a mezclar esto con los demás ingredientes. ¿Creen que funcione? Recuerdo que intenté ponerle agua para ver si se convertía en slime como con el silicón frío, pero no funcionó. Lo que sí es que me costó mucho trabajo quitarme lo de los dedos. Si ustedes creían que el slime era muy pegajoso, esto está peor. ¿Qué será? ¿Ustedes qué creen que será esto? Yo creo que esto es un tipo de silicón con brillitos. No tal vez silicón frío, pero algún pegamento muy fuerte o algo así. Ustedes comenten qué creen que será esto. ¡Ay, no! Ya. ¿Vean cómo me quedan los dedos? Ay, no. Le cayó a mi celular. Tengo que mostrarles cómo le cayó a mi celular. Esto tiene algo parecido que el elote. Es como silicón o algo así. De una vez vamos a romperla. Vean. Esto es como... ¡Ah, no! Se siente igual que el elote, pero esto está un poquito más duro. ¿Qué será? Y de hecho esto está ayudando a que se me quite lo que traía el elote. El relleno del elote. Esto no es slime porque sí se te pega bastante en los dedos. ¿Saben qué? Va a ser de ese slime que se llama Puri Slime. Puri Slime. Creo que se pronuncia así. Ya lo había probado hace tiempo y es un slime súper duro. Ahora vamos a romper el cubito rosa. Ahí se nos pegó un unicornio. Esto está súper duro. ¡Oh, ya entendí! Está duro porque no había jugado con esto, pero entre más juegas con esta masita, el calor de tus manos va haciendo que se derrite y que se vuelva más pegajoso. Por eso los hielitos no se me pegaron. Bueno, el relleno de estos dos hielitos. Se supone que son hielitos. Ahora vamos a romper este dulce que yo creo que tiene como niega artificial adentro. Tal vez podrían ser Orbeez. Vamos a ver. ¡Es nieve! ¡Vean qué bonitos están los brillitos! ¡Me encantan! A ver si esto hace que se me despegue. Y por último vamos a romper estas. Estas creo que no son pelotitas. A ver, creo que nada más son como mochis. Efectivamente, no tenían nada adentro. Son nada más como pedacitos de gelatina. Igual lo vamos a poner ahí adentro y también vamos a romper este. Váyanme diciendo en los comentarios si prefieren ver más videos derrubiendo pelotitas antiestrés caseras o pelotitas antiestrés compradas. Vean, así se ve por adentro. Aunque ya ahorita todo es un desastre. Así se ve el relleno de todas las pelotitas antiestrés que estuvimos cortando y abriendo en este video. Me intenté quitar esa cosa que es como silicón y no se quita ni con jabón, laizol, alcohol. Ya nada más me falta echarme cloro para ver si se me cae. Lo que me preocupa es que no sé cómo se lo voy a quitar a mi celular. Porque sí se llenó algunas partes ya en la pantalla. Ya después descubriremos cómo se le quita. Si ustedes saben con qué le podrías pegar eso a mi celular, por favor escriban en los comentarios. Es como un silicón o algo así. Si tienen pelotitas como estas y se les están rompiendo, yo les recomiendo que no les saquen lo de adentro. Pero es muy desastroso. Y después se pega todo y no lo puedes quitar. Bueno, pero vamos a mezclar esto a ver qué resulta. Tengo pegamento, slime, Orbeez, esta cosa que parece arena kinética, nieve y pues el pegamento ese raro que traían las pelotitas. Oigan, ¿les gustaría que abramos más pelotitas así con rellenos raros como estas? Si es así, denle muchos likes a este video. Yo ya estaba acostumbrada a que cuando rompía pelotitas siempre tenían Orbeez, arena, a veces agua o una espuma que olía medio raro. Nunca me había tocado una que tuvieran esa cosa que parece silicón. Es la primera vez que me pasa. El color definitivamente no está quedando muy bonito, pero bueno, eso se puede arreglar. Vamos a ponerle mi activador que es borax diluido en agua y a seguir mezclando. Ok, se está formando slime. Qué bueno. A pesar de todos los ingredientes raros que tiene. Incluso el silicón se está integrando bien. Ok, tal vez si sea pegamento. Finalmente sí pudimos hacer slime. No le tuve que agregar más pegamento ni nada. Solamente activador de poquito en poquito y con eso fue suficiente para hacer slime. De hecho, cuando empecé a mezclar se veía como que se estaba formando el slime. Nada más le puse el activador como para que no quedara tan pegajoso, sobre todo por la cosa esa que era como silicón. Algo muy bueno de este slime es que hizo que se me despegara todo el silicón que tenía en los dedos. Bueno, excepto este que acabo de agarrar. Así que yo creo que voy a tener que meter mi celular en el slime para que se le despegue esta cosa. Que yo sigo insistiendo en que es silicón, pero si ustedes creen que es otra cosa, por favor, díganlo en los comentarios. Algo que no me gustó de este slime es el color. Es como entre verde, café, tutti frutti. Yo creo que con un colorante o un botecito de pintura esto se arregla. Pero la verdad es que quedó bastante interesante la sensación. Tienes esponjitas, tienes los mochis. Algo que creo que no les había mostrado es que la pelotita antiestrés de sirena tenía una colita de sirena. Y miren, aquí está. También tenía unas conchitas, pero esas creo que ya se perdieron aquí en el slime. También tiene orbeez, tenemos brillitos, diamantina. Hay de todo en este slime. Y está súper aguadito, pero aún así no se pega mucho. Creo que por primera vez logramos hacer slime con el contenido de las pelotitas antiestrés. Bueno, es que también fueron pelotitas antiestrés caseras. Pero ustedes díganme que prefieren ver que rompamos pelotitas antiestrés caseras o pelotitas compradas. O también puedo conseguir pelotitas antiestrés raras como las que les mostré y abrirlas para ver qué tienen dentro porque como les dije esas yo no las había visto antes y no sabía qué tenían. Nunca me había salido una pelotita antiestrés así. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. También denle muchos likes a este video si quieren que sigamos abriendo o rompiendo más pelotitas antiestrés para descubrir qué tienen dentro. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Y ahora vamos a intentar limpiar mi celular. Parece que está funcionando. Ok, funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!